Y de la actualidad argentina, con el dólar y lo que pasa con el tiempo, cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de Marruecos y de las advertencias antes del mes del Ramadán. El ministro de Exteriores de este país, Nasser Burita, advirtió que es necesario evitar todo tipo de prácticas y decisiones que puedan aumentar la tensión en Jerusalén durante el mes de Ramadán, ya que podrían tener consecuencias añadidas a la realidad trágica que se vive en la franja palestina de Gaza, dijo. Burita hizo esta advertencia en una rueda de prensa, junto con su homólogo francés, Stéphane de Yunné, con quien abordó la situación en la franja palestina de Gaza tras las agresiones israelíes que han causado efectos humanitarios catastróficos, dijo textualmente. El ministro marroquí recalcó la posición de su país para lograr el alto el fuego en Gaza, la llegada de ayuda, la creación de un proceso político, la prevención de la deportación de palestinos y la preservación de la identidad árabe e islámica de Jerusalén.